Hoy le enseñaré dulce de calabaza, dulce de calabaza tradicional tucumana de la forma que me enseñó mi abuela. Los ingredientes son, acá está, calabaza, cáscara de naranja seca o recién pelada, azúcar, ceniza y agua. Bueno, ahora procedemos a perlarla, a la calabaza. Pelamos la calabaza, le quitamos la cáscara, luego la cortamos en dados, en daditos. Bueno, se puede cortar de la forma que usted decía, grande el dadito, pero así queda mucho mejor. Bueno, acá está la calabaza, ya cortada en dados. La cual, acá tengo una taza de ceniza, que la ponemos acá casi aproximadamente dos litros de agua tenemos acá. Se la pone acá. Esto mi abuela la llamaba agüita de lejir. Y acá le podemos sacarle los restos que a veces suele quedar del carbón. Es este, le quitamos. Todo. Y acá largamos la calabaza. Ya tenemos que dejar aproximadamente 15 minutos. Esto para que no se, al hervir, quede ya completamente bien, no se desarme la calabaza, quede de los daditos como están. Y luego hay que dejarlo acá reposar 15 minutos y luego lavar bien y llevarlo a hervir. Ya han transcurrido los 15 minutos que ha estado en el agua de lejía. Esta agua de lejía es de resto de ceniza que ha quedado de un asado o ya sea de una fogata, que es origen, digamos, de origen vegetal, la ceniza. Tenemos que lavarle bien, quitarle todo, para que quede limpia. Ponemos un colador, porque así nos resulte más fácil. Este es un kilo, 200 gramos aproximadamente, de calabaza. ¿Ves? Queda perfectamente limpio. Nada así, no digamos que está, uy, qué feo que está, pero está súper limpia, ¿ves? Bueno. Esto, para alargar poner esto, tiene que estar en hacer el almíbar. El almíbar lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dos tazas de agua. Una. Dos tazas de agua. Dos tazas de agua y dos tazas de azúcar. Bueno, el agua son dos tazas, equivale a medio litro. Y dos tazas de azúcar también equivale a medio kilo. A medio kilo de azúcar. Son medio kilo. Y acá, le ponemos cascarita de naranja. Y ahí esperamos, ya que se realice el almíbar para alargar la calabaza. Ya cuando esté en punto hilo, quiere decir que ya podemos poner la calabaza. Bueno, acá ya están pasados 25 minutos aproximadamente. Y está el almíbar. Y le ponemos ahora la calabaza que hierva. Esto no requiere mucha cocción. La calabaza tiene poca cocción. Ahí lo dejamos y para que se cosa. Acá ya entró el encurrido de hervor, de la calabaza con el almíbar, 30 minutos. Bueno, acá está un punto justo. Que nosotros deseamos así comer, no muy dulce. Pero si usted quiere comer más con almíbar, agregue media taza más de azúcar. Ahora vamos a demostrar, a servirla. Pero este se come preferentemente fría. Mmm, qué aroma de la naranja. No se desarmó, no se desarmó, no se desarmó la calabaza. Eso es el motivo que hacemos el agua de lejía. Bueno, ya está listo y a servirse.